hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy van a conocer a detalle y paso a paso cómo se instala y cómo se configura el nuevo ns panel de son off el cual ya tenemos aquí en nuestras manos y probamos a profundidad así que no te despedes de este vídeo porque lo descubrirás a continuación bien amigos pues finalmente nos llegó este tan esperado ns panel el panel de son off con el que podremos controlar todos nuestros dispositivos de la marca y algunos más de otras marcas asociadas vamos a ver dentro de la caja que tenemos tenemos nuestro dispositivo nuestro juego de tornillos y también tenemos un manual de instalación en varios idiomas vamos a ver la calidad del dispositivo es de muy muy buena calidad el display los botones la carcasa se sienten de bastante durabilidad buena calidad yo yo le daría una buena calificación y pues como podemos observar tenemos varias entradas y salidas de corriente las cuales nos van a servir para poder alimentar el dispositivo pero para también poder controlar un par de switches que nosotros queramos integrar ahora vemos nuestras conexiones vamos a observar cómo tenemos neutro línea y tenemos dos espacios para salidas este caso pueden ser una luz o puede ser cualquier otro dispositivo pero aquí solamente nos va a mandar línea entonces neutro se le manda directamente a cada dispositivo y aquí solamente vamos a entregar línea podemos ver cómo esté en ese panel se desmonta es cosa de dos partes para que precisamente lo podamos instalar sin dañar el dispositivo esto nos permite entrar y salir sin que tengamos que dañar o poner en peligro el panel después se embona de manera muy simple muy sencilla y pues es muy muy fácil de instalar bien ya está encendiendo ya está iniciando nuestro sonos y ahora lo que vamos a hacer es emparejarlo con nuestra aplicación vamos a ver aquí nos dice que conectemos nuestra aplicación el web link y hagamos un pareo por bluetooth muy bien abrimos nuestra aplicación el web link y una vez que esta está abierta nos vamos aquí al signo de más vamos a darle la opción que dice emparejamiento por bluetooth vamos a seguir las instrucciones que nos marca aceptamos que el dispositivo pueda conectarse por bluetooth lo vamos a encontrar aquí le damos conectar y una vez que le decimos que conecte va a iniciar el proceso de reconocimiento vamos a establecer que conexión de red estamos utilizando acuérdense que debe ser una conexión de 2.4 mea hertz y de esta manera va a empezar a reconocer vamos a esperar unos segundos en lo que el dispositivo es reconocido y como podemos ver está registrando y también dense cuenta aquí arriba ya aparece alexa ya reconoció alexa al dispositivo entonces nada más le ponemos el nombre y al reiniciar la aplicación en este caso tuve que reiniciar la aplicación ya me aparece mi panel aquí dado de alta y una vez que le di clic aquí al panel podemos ver que contamos con dos canales que nos permite encender y apagar pero también podemos actualizar el firmware del dispositivo como vemos aquí arriba nos está pidiendo actualizar vamos a entrar aquí a los tres puntitos entramos a donde dice actualización del firmware nos confirma y una vez que realizamos este procedimiento va a empezar a actualizar como pueden ver el dispositivo inicia un proceso de actualización y éste se lleva algunos varios en realidad varios minutos en completar ya que terminamos vamos a ver que ya no nos aparece esta advertencia podemos encender podemos apagar nuestros dos canales veamos ahora las escenas yo puedo crear escenas para controlar más de un dispositivo basándome en algún activador en este caso puede ser otro dispositivo o un botón que es lo que vamos a crear vamos a crear un botón para poder configurar lo nuestro en este panel entonces generaremos una escena y esto dice que si se toca ese botón entonces va a suceder las siguientes acciones solamente vamos a dar de alta un dispositivo un par de dispositivos para que cuando yo presiono ese botón se enciendan pero recordemos que también debería de generar una escena para que se apaguen de lo contrario no voy a tener un botón para revertir la selección que hice nos vamos a generar esta funcionalidad yo le digo que se encienda lo guardo le digo a todos los dispositivos que yo quiera integrar en esta escena que es lo que quiero que hagan en este caso que enciendan y puedo seguir agregando aquí más dispositivos a la misma escena entonces busco el dispositivo lo selecciono selecciono que quiero que haga el presionar el botón y éste lo va a realizar una vez terminado vamos a describir el nombre de nuestra escena a la hora de guardar y en este caso le vamos a poner el nombre de cuarto y le vamos a decir o en qué quiere decir que va a encender ese es el botón o es la escena que va a encender las luces de mi cuarto pero ahora vamos a generar otra escena para la función de apagar recuerden que debemos de generar también el botón para que se apague vamos a ponerle igual los mismos dispositivos ahora les dijimos que apagara y en este caso el nombre cuarto off y una vez que lo guardamos ya tenemos nuestra escena creada tanto para encender como para apagar ahora lo siguiente es irnos al menú dentro del panel al menú de los tres puntitos vamos a irnos a la opción de widgets y aquí podemos ver que son los botones que podemos agregar podemos agregar cualquier dispositivo ya previamente dado de alta o las escenas que nosotros agregamos ya que vemos aquí se encuentran esas escenas o los dispositivos que yo seleccioné bien ahora vamos a navegar entre las opciones que nos ofrece nuestro en este panel en esta pantalla principal vemos en la parte de abajo el botón de programación del temporizador termostato y temporizador vamos a entrar al programación y podemos ver cómo podemos programar nuestro dispositivo cada uno de los canales para que enciendan cualquier día de la semana cualquiera de los canales al horario que yo elija ahora vamos a ver el temporizador dentro del temporizador podemos agregar también temporizaciones para cada uno de los canales también tenemos ahora la opción del temporizador en bucle para que yo elija los canales igual de la misma manera cada cuánto tiempo se puede repetir un encendido y un apagado ahora vamos a ver la información la información aquí como tal del dispositivo un poquito más de información de la marca vamos a ver el menú dentro del menú podemos observar todas las opciones que nos dan vamos a entrar a los registros dentro de registros vamos a poder ver todas las veces que se ha encendido y se ha apagado el dispositivo y por qué medio si ha sido por la aplicación o ha sido por otro medio en dado caso que lo tenga compartido también podemos ver cuál es el estado del equipo al encender o sea cuando se vaya la luz que quiero que pase que se quede en el último estado o que se mantenga encendido o se queda apagado en este caso lo podemos dejar en el último estado vamos ahora los ajustes de auto apagado también esto nos va a permitir que cada cierto tiempo una vez que se presione el botón éste se apague en automático entonces yo no le tengo que decir que se apague simplemente le dio cuánto tiempo va a transcurrir y si yo enciendo ese switch en automático después del tiempo determinado se apagaría en este caso cualquiera de nuestros dos canales puede ser configurado por minutos y segundos como nosotros preferimos bien ahora vámonos para atrás nuevamente vamos a ver el modo sólo uno dentro de esta opción vamos a poder elegir si queremos que al encender un canal el otro se oponga en estado el otro cambie su estado también de modo que solamente uno de los canales puedan mantenerse encendido a la vez vamos ahora la unidad de temperatura acá podemos ver si queremos que se muestre en celsius un fire que tenemos un termómetro integrado que nos va a estar mostrando la configuración en pantalla vemos el modo de ahorro de energía en el que podemos permitir que la pantalla se apague cada cierto tiempo para no estar gastando energía bien ahora veamos el termostato aquí lo podemos elegir entre un modo manual un automático y ajustar la temperatura vamos a ajustar una temperatura de 21 grados aquí yo le voy a decir que la temperatura ideal de esta habitación es de 21 grados entonces si la temperatura tiende a estar más alta yo tendría que tener un enfriador un aire acondicionado y si la temperatura tendiera a ser más baja yo necesitaría un calentador en este caso tiende a ser más alta de 21 grados entonces al yo aquí arriba en la parte superior derecha del menú elijo la opción de los tres puntitos voy a poder elegir cuál es el dispositivo que quiero que actúe voy a elegir un dispositivo en este caso sería un enfriador y voy a elegir ahora el tipo de dispositivo en este caso pues tiene que ser un enfriador porque mi temperatura tiende a estar más arriba y yo quiero que la baje entonces guardo una vez que guardo el dispositivo en automático va a tratar de disminuir la temperatura manteniendo activado ese dispositivo una vez que la temperatura llegara a bajar entonces ya lo desactivaría y lo volvería a encender hasta que vuelva a ser necesario pero también podemos usar el modo manual el modo manual pues yo lo puedo estar moviendo como pueden observar yo puedo estar indicándole a qué temperatura quiero que esté y pues de esa manera yo puedo estar cambiando la manualmente cada vez que yo quiera y bajo las mismas configuraciones pero en el modo automático yo puedo estar configurando ya de manera pre terminada diferentes temperaturas a lo largo de todo el día y en el modo manual pues yo tengo que elegir con el selector pues muy bien amigos esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya gustado les pido por favor que dejen aquí en los comentarios que les pareció el vídeo si les funcionó si están teniendo algún problema nos encantará leerlos a todos y contestar yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click